Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, se les comenten mejor el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan chicos, vamos a ver lo que nos faltó en la episodio anterior, que es ir a Main Street, que es la tienda, yo nunca la he visto la verdad Ni me he fijado en esa tienda Ya, bueno, saben que no me saqué la polera en la episodio anterior porque claramente no sabía que tenía que ir a Main Street O sea, lo leí recién acá y después dice que vaya, vea mi pista, que tampoco sé dónde chucha es Optimaria, pero yo no creo que sea eso, la verdad, y tampoco creo que el Main Street esté aquí O tal vez sí, no sé que sea esto tampoco Esto no es nada, A, S, no sé Pareciera como si fuera un edificio, pero no lo es O sea, es un edificio pero no tiene nada Look Y Main Street debe ser alguna de estas tiendas pequeñas Y esto también pareciera una tienda, pero, ah No sé, ¿en qué será esta en miami? Nunca había entrado acá Ah, pero esto es todo, esto es baratito, o sea, esto es como para no gastar tanta plata Eso es lo que yo creo Ah, ropa premium, fíjense, fíjense esto Ok, 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 textos Nike Diseños Ok, estas son otras cosas que yo no había visto, por lo menos Que son bastante caras, fíjense Hay joyas, hay algo que yo no sabía que había Ahora, aún así, me quedo con Me quedo con Mangas largas, sudaderas Pantalones, camisetas de vestir Camisetas de profesionales, pantalones Y estos son Estos son Jordan, imagínense Estos son Nike ¿Ven que como que Adidas queda un poco lejos del... Ropa premium Sudaderas Accesorios Joyas Pulseras Fíjense esto Esto no lo sabía Anillos Estos están bloqueados todos, fíjense Relojes Están todos bloqueados también Está todo bloqueado Pendientes Está todo bloqueado No hay nada que esté desbloqueado dentro de este sector Las gafas Está todo bloqueado también No usaría una gorra porque no son mis estilos Pero Pechos Mínicas Tras Estos son calcetines Pero En serio No En serio no sabía esto Y el tema de la ropa El tema de la ropa Premium Está bastante genial Pero son poleras bastante sencillas No me parecieran como No sé No me parecen geniales para nada O sea No No les veo mucha importancia a esta ropa O sea Me gustan mucho más mis diseños Y ven que solamente esta Nike No está dividida O sea Nike Y eso es lo clásico O sea Diseños muy básicos Del De la mierda No Jordan Diseños básicos también Candler Una mierda Miren Yo por lo menos No voy con esto O sea Son cosas que no Lo único que compraría serían joyas Que la verdad por ahora no las tengo O sea Está todo bloqueado Como es lo único Y anillos no compraría Porque tengo mis anillos del game No Que te los regalan Bueno Me entré sin querer Pero O sea Realmente lo que yo veo ahí Que me podría interesar Es simplemente La joyería Es lo único Pero no le veo más Influencia Influencia a eso Influencia O Influencia No sé Es Tuca Sound Que eso era para cambiar los audífonos que compramos Que no los hemos cambiado Este De acá No sé que chucha Sea Ah Main Street Este es lo que Y ahí venden Venden Gatorades Si Lo aprecio Y como token De esa apreciación Sería feliz de que te Buscarte Mi Selección Muy exclusiva De no Newswares Cuando quieras Oh ¿De verdad? Gracias De Claro Cuando De Dime El Signale Yo Presento La Influencia Pero Vamos Lo Entre Nos ¿Ok? No Tengo 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 ¿Tengo ? Entonces acá Te venden Todo tipo Como de Mierdas Supongo Que Ehm Como Potenciador De habilidades Wow ¿Qué es esta Mierda? Para tirar Suspensión Durante Diez Partidos Ah Ok Son solamente Mejoras Momentáneas Que No Las Compraría Porque ¿Para Qué? Para Que Compraría Algo Así No Tiene Para Mí No Tiene Mucho Sentido En Serio Eso Es Como Para Vender Es Gastar Plata Por Las Puras Porque No Es Como Un Gear Me Entienden No Es Como Algo Que Ahora Aquí No Hay Nadie Jugando Y Esto Dónde Quedará No Sé Ve A Mi Pista Ah Ya Sé Dónde Es Mi Pista Es En Mi Casa Chicos Pero Fíjense Qué Curioso Igual Que Venden Eso Te Venden Muchas Cosas O sea Quieren Que Te Gastes El Dinero Yo Lo Único Que Gastaría Serían Joyas Ropa Y Habilidades Eso Es Como Lo Que Gastaría Porque Igual Ya Me Comprado Un Par De Cosas Y Tampoco Te Vas Andar Cambiando Poleras Y Todo El Tema Todo El Día Me Entienden Pero Si Incluyeron Lo El El Juego Está Bastante Bien Está Bastante Bien En serio Pero Claro No Le dan Sinceramente No Le dan Tanto Entusiasmo A Adidas Por Lo Menos Siento Que Nike Es Mucho Más Grande En Este Juego Que Adidas Definitivamente En serio Definitivamente Le están Dando Prioridad Completamente A A Nike Debe Estar Pagando Mucho Más Nike Por ello Eso Lo Aseguro 100% 100% O sea No No Hay Forma De Que No Esté Pagando Más Nike Es Teléfono Vamos A ver Que Hay Bien Hecho Los Tuyos Con La Camiseta De Main Street Se Ha Hecho Viral Tienes Algo Para Mi Dame Algo Más De Tiempo Y Te Prepararé Más Cosas Ok Entonces No Hay Ni Un Pago Ni Nada Por El Estilo Ahora Voy A Cambiar Mi Camiseta Si O Si Va A Venir Jugar NBA Llegó Este Tipo D Books What Does Barnes & Noble Sell Nah Man D Books Nah Hey Nah I'm not going with that one Alright Let's get this Let's do it Hey I never asked you How was it like coming in the league Did the guys prank you Man You have to prepare for the worst When it comes to them vets Man What'd they do They got me bad Filled my whole car up Packing peanuts The trunk Everything Packing peanuts Well Man At least it wasn't hard shell peanuts You know what I mean That's true That's crazy man I know You get them back That's one thing you don't do You don't get the vets back Never Okay Okay yeah I won't get Shami back then Oh no Let's get this man If that was a event Pasar the afternoon With him I don't know If that was completed If it was completed There is a lot of Look at the goals That we put Because at the end They are part of the game And part of the game That in the previous game The game had a limitation And it was like Simple and llanamente The story Queda en un sentido Ahora no Ahora la historia Continúa En el tiempo O sea No es que termine Inmediatamente Porque van sucediendo Más cosas Más cosas Más cosas Llevo jugando Hartas horas Este juego Ya no sé cuántas horas Pero Siento que todavía Hay mucho que dar O sea Ni siquiera hemos pasado Una temporada O sea Vamos Procién a finalizar La primera temporada O sea Cuando digo temporada Es El año de juego De NBA De los partidos Entonces es raro Entonces me salte la espera Porque No quiero gastarme tiempo En eso Por lo menos Ahora Se me olvidó algo importante Voy a tener que volver Me equivocé Y volví a subir Y vi que me están Trayendo todo esto Por eso es que Volví a grabar Oh por favor Señor DJ No podía posible Te ayudarme Mucho más Mucho más Estos Justo No entiendo Por qué Todo esto Está en mi habitación Y Por qué Querido DJ Nos escuchamos Que eres un fan De la Dua Así que decidimos Darte unos sámpulos Haz lo que haces Igual me voy a poner Otro aquí Otro tatuaje aquí Pero no No ahora No ahora Que pesado Corte tu día, señor. Finale, hermano. ¿Qué? Ven, no puedes simplemente tomar mi dueño. Estoy muy desculpado, señor. No sé qué estoy haciendo. ¡Pfff! ¡Vale, no me preocupes! ¡Vale, señor! ¿Estás realmente simplemente a ir con mi dueño? Pero pensé que... ¡Bien, está bien! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Encantar tu día, señor! ¡Hey, hermano! ¡Sí, hermano! ¡No puedes venir a mi lugar y tomar mi dueño! ¡Estoy simplemente poniendo la vuelta, señor! ¡Estoy brindando, señor! ¡Oh! ¡Faith es un hermoso, ¿eh? ¡Pueden! Ya, pero es demasiado, o sea... ¡No te pierdas, señor DJ! ¿Lo jodió diez veces para qué? ¿Para quitarle a la wea? Eso sí no lo entiendo, weón. ¿Y qué verga voy a hacer con tanta de estas mierdas, weón? Ni siquiera es que pueda tomarla, o sea... ¡JJ! Y solamente subí... Porque quería cambiarme los audífonos, que es lo único que quería hacer. De hecho, me equivoqué, porque lo debería haber hecho, ¿me entienden? Eso era todo lo que quería hacer. Así que nada, voy a volverme a... Voy a parar un poquito esto hasta que baje. Entonces, fíjense que ahí están los audífonos que tengo. Probablemente la música esta me la van a... Me van a decir que la saque. Pero era solamente cambiarme los audífonos. Ahora, ¿me tengo que poner tatuajes aquí? ¿Me tengo que poner tatuajes aquí? Me van a costar caro, o sea... Llenarme el brazo entero... Va a ser caro, en serio. Entonces intenté parar un poco el tiempo para evitar... Pasarnos de carga en carga, la verdad. Eso fue lo que intenté hacer. Y fíjense que ahora sí sale... O sea, se ve el otro tatuaje... Y ven espacios vacíos de los costados y todo el tema. Y esto es bueno. Lo que siempre hacemos es que, la verdad... Me sigue encantando este juego y... Fíjense las zapatillas que tengo. De hecho, yo ni siquiera las compré ese color. Y no sé por qué están ese color. Ni siquiera las compré ese color. Fíjense, en serio. Ni siquiera las compré ese color. No sé por qué... Ni siquiera sé por qué están en ese color. Pero, da lo mismo. Morado, güey. No me molesta, para nada. Pero... Pero, ¿por qué estaría en ese color si yo no las compré en ese color? Es lo que no entiendo. Y ahí estamos. O tal vez me las dieron. No tengo idea. Pero, por lo menos... Que yo me acuerde no las compré en ese color. Pero esas son a días. No son más que otra marca. Son a días. Y se cruzó las murallas el tipo. Qué verga. Oh, buena. Muy buena, güey. Y tiene dos bolitas. O sea, ni siquiera es que sea. Solo ventura. No, igual estuvo bueno ese. Nos falta meter un punto... Un punto más y ya está. No, 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 no puedo creerlo, güey. Nos quitaron el punto, güey. Y es solamente un punto nada más. Y eso me pasó por comérmela, güey. Fuera. En serio me parece rarísimo el tema de las abadillas. Qué raro, güey. No, porque tenía que haber salido. Qué estúpido, güey. Y puede ser el triple, güey. Ese es el triple que yo estaba buscando. Hay uno que ya está casi llegando. Que creo que es ese. Fijen ese color. No se les ocurrió un color... Un poquito mejor. Entonces, podría ser... Sí, lo fue. Podría ser un buen tiro. Tenemos que jugar el partido, definitivamente. Son tres entrenamientos... Más correr, que es para mejorar la energía turbo. Y eso sería. Tiene que salir de la marca y... No la metió. Y yo... Uy, qué bueno. Eso fue bueno. Puta, sigo pensando por qué verga tendría zapatillas de color morado, güey. No sé, güey. Ni siquiera hemos firmado como un trato con abadillas todavía, creo. Muy bien, muy bien. Ni siquiera creo que hemos firmado un trato con abadillas. En serio. Y aquí hay que salir de acá y volver a entrar. Sale, sale. Hay que volver a entrar. Buena. Muy buena. Y también creo que me voy a pasar del tiempo... Eh... Me voy a pasar del tiempo, probablemente. Porque me queda todavía un entrenamiento... Y este tenemos que ganarlo. No podemos perderlo en serio. Muy bueno. Vamos a ver. Este está casi listo. Este también está casi listo. Y vamos a seguir dándole a acá. Este es ya el último entrenamiento que tenemos. Y viéndolo como lo estoy viendo ahora, por lo menos... Vamos a pasarnos del tiempo. No. No. Oh, muy bueno Muy bueno, muy bueno Realmente Tapón, tapón, tapón Vamos, vamos a pasarla, pasarla No, no puedo crearlo Tapón, tapón, oh Igual lo metió A pesar de que le hice un tapón Lo metí igual No, no Tío, no Qué mal Realmente, eh Y ya van dos puntos Arriba Vamos No, 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 no El último entrenamiento Tenemos que bloquearle por lo menos dos jugadas para poder ganar, si es que ganáramos Y es que ganáramos, claro Imposible Y ese está casi listo también Vamos a irnos de acá porque ya llegó la hora de irnos Y nos vamos a pasar del tiempo definitivamente porque Quiero terminar ese partido, sí o sí Y es o yes Serio Serio Y solo faltaría el resto de cosas Que no, ni siquiera se puso la música Me puse a escuchar la música No Vámonos Es como si se hubiera echado a perder el sonido Completamente Ahora No sé por qué Pero sucedió cuando me puse los audífonos Así que Probablemente no Creo que sea mi Mi mierda Porque igual puedo seguir a plaza Se escucha mi voz Dos Uf, justo Ahí se Ven, se escucha la música y todo Entonces ahora sí Vamos Y me hacen elegir nuevamente La bolera Me gusta el negro Así que me quedo con el negro Me quedo con el negro ¿Sabes que puedes crear tu propia tracción en NBA 2K18 en mi carrera? No te olvides de los mensajes de textos de Shammy Porque él tiene las conexiones de veteranos con Dame Para darte acceso a la grabación de JBL Vete ahí y mezcate con una full suite de líneas y efectos para crear tu propia beat Ah, puedes crear tu música ya No sabía O sea, puedes como que Hacer música, bla 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 Y mandársela a tu 2K Pero Por lo menos con este juego se remedió De la cagada que se mandó con Mafia 3 Porque Mafia 3 fue una mierda Y van a hablar de alguien que no me interesa la verdad Vamos a ver Yo DJ Yo ¿Quieres trabajar en esos handles antes de este juego de hoy, hermano? Tengo este nuevo movimiento que quiero mostrarles No puedo, estoy viendo la grabación de hoy Habla con el Shammy, no lo hace ¿Está bien? Yo Shammy ¿Está bien, Jugg? No ahora mismo, hermano ¿Cómo te escuchas? Hey, hermano, ¿qué estás haciendo? No está ni escuchando nada Bueno, si realmente quieres saber, estos son sonidos cancelados Oh, ok Y también te permiten que la gente no quiero estar preocupados Creo que algunos de nosotros no entendemos Vamos, Shammy Déjame te mostraré este primer move que he estado trabajando No, no te voy a dunkar en ti No te voy a dunkar en ti No te voy a dunkar en ti ¿Duncar en ti? Chau, por favor Y no parece que estoy listo para la grabación de Jugg Ah, en esa tracción Sí, sí, sí ¿Grandón? Vengan Llega de aquí Dilele un poco de espacio Oh, mira Lo sacaron Hey, voy a estar aquí si quieres ver algo Nos vemos luego, Jugg ¿Qué estás mirando, hermano? Bro, ¿estás miedo de usar tu mano? a la izquierda vamos normalmente en práctica a Díaz me voy por estas que son a Díaz tengo un par de zapatillas que puedo elegir que no son a Díaz que no sabía no me di cuenta en el video anterior que hice solo elegí unas unas zapatillas y eso fue todo lo que hice pero veo que puedo que tengo más ahora voy a pasar esto rápidamente voy a querer ganar en serio si o si que lindo vamos a pasar al partido voy a pasar eso y vamos a pasar obviamente a donde juego yo por un punto osea no es mucho tampoco la diferencia este tipo es altísimo también que falle por favor bueno no importa ya han transcurrido poco menos de tres minutos y medio del primer cuarto Baker cubierto por Spites y no han conseguido anotar la canasta de la igualada han salido del vestuario muy comprometidos con los rebotes han conseguido una buena diferencia nada más comenzar el encuentro es un buen signo para ellos otra vez le llega el balón a Isaac prepara un bloqueo Spites osea falle mi primer tiro lo que queda de posición es muy muy poco lo que queda de posición es muy muy poco no puedo creerlo en serio vamos a ver para lanzar demasiados tiros libres sus cifras de la temporada pasada fueron de la eso fue increíble buen trabajo en el poste bajo Orlando por delante en el electrónico eso fue increíble en serio esa jugada fue increíble me gustó mucho y aquí está Furnier anotó 12 puntos en su último partido aquí tenemos a Isaac robo de porques tres contra tres igualado ocho segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido muy bueno y está en posición son 15 segundos que quedan así que no es mucho lo que está haciendo es primer tiempo es primer tiempo seis segundos de posición y va a tener que tirar o sea no acierta con el tiro de tres termina el primer cuarto de un partido muy igualado en el que moro la verdad que se la ha jugado se la ha jugado por lo menos bien ahora me metieron en el segundo cuarto que eso es genial falta ahora aquí tengo que que acude a la línea de personal esta noche no es su mejor estadística me refiero a su rendimiento con la personal por supuesto no y no entra yo realmente con esto no soy tan tan bueno y empate importantísimo tiro libre y es el turno de los magic prepara un bloqueo spade aquí tenemos a 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 augustín desde lejos billombo la ha rozado el balón le llega a la saca para la vina buena muy bueno ahora tampoco es que te den tanto o sea tanto puntaje por anotar te dan más por por como jugar con el equipo o puede defender un rebote y le ofrece un bloqueo cinco segundos de posesión la clava de tres puntos ese tipo así que tiene de su tamaño capaces de anotar triples aquí tenemos a aquí tenemos a muy bien muy bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien ahora igual debería pasar un poco más la pelota diría yo tal vez si puedo pero no lo puedo dejar libre en serio a este tipo no lo puedo dejar libre se la van a dar y claro va a meter el triple probablemente a la zona a la zona tiene el balón buchevich segunda oportunidad recibe una falta dura e irá a la línea de personal creo que si se la hice yo que falle bueno falta uff y metió buena abc way más o menos esta temporada ha exhibido un gran estado de forma desde la línea y ha subido su media hasta el 83% dejamos atrás el segundo minuto de este segundo cuarto el balón le llega a Gordon me bajó me bajó me bajó muchísimo eso fíjense que con estos pases paso un compañero para que repate con eso aumento muchísimo con el bloqueo ahora se están manteniendo la línea personal que yo creo que no les conviene en serio incluso él falla tiros tan fáciles de vez en cuando wow que sabe moverse en las cercanías de la canasta ha hecho parecer fácil esa canasta a aro pasado aquí está peyton ha ayudado mucho a su equipo promediando algo más de 10 puntos por partido el balón el balón le llega a ross aquí tenemos a augustín le defiende way tres en el reloj tienen que tirar o si no no después de empezar el partido con dos fallos se estrena con esta canasta no 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 hay lugar julia mal en serio casi han pasado tres minutos y medio de juego del segundo cuarto eh aquí está ross casi no tiene espacio buena defensa de wade aquí tenemos a baker cubierto por gordon el balón le llega a baker y se gana la visita a la línea de personal los árbitros vienen el contacto y tendrá dos tiros libres pendejada no 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 para el tiro libre están lanzando más tiros libres que en el primer cuarto eso nunca viene mal demuestra que no han perdido su agresividad y siguen buscando el contacto algunas veces los equipos se relajan ahora tampoco me ayuda tanto ¿me entienden? bien le llega el balón a Isaac Gordon por la derecha falla el tiro ahora jugará Chicago con una jugada rápida todavía les quedaría la última posición si consiguen una buena opción de tiro bien eso se hace eso sí se hace chile aquí tenemos a Augustin si nos fijamos en sus estadísticas anota alrededor de nueve puntos y medio por partido la juega Pucevic Rose Gordon con el bloqueo Terence Rose en la banda rebote ofensivo otro error en el tiro aquí tenemos a Baker con diez puntos Labin muy bueno muy bueno está claro que jugando así sólo pueden pasarles cosas buenas y hemos llegado al final de la primera mitad vamos bien en serio olvídate de la abierta vale vamos por temprano a meter el carajo y la segunda mitad dará comienzo en unos segundos los dos equipos van a introducir cambios 42-47 la verdad que salió un rato y ya miren para un bloqueo y ya cambió mucho bien eso fue bueno se tiraron tres segundos dentro del área no no me deja al menos ese es malo ya estamos en la segunda parte han pasado tres minutos y medio Furnier falla es un mal fallo debió haber aprovechado el error de la defensa aquí está Wall de tres puntos mal acción no pero no pueden decir que no he hecho asistencia porque llevo asistencias y se está sumando y se está sumando se está sumando se está aguantando mucho aquí está Furnier es objeto de una defensa intensa Mirotic en el exterior falta vámonos vámonos el primer tiro libre entra ajuste rápido de los Magic con convierte uno y falla otro desde la línea si administran el tiempo podrían disponer de dos posesiones cada oportunidad cuenta desviado contraataque allá van aquí tenemos a Baker cubierto por Spice ha vuelto a fallar ha vuelto a fallar Chicago no termino en canasta pero creo que se conformarían con que todas las posesiones acabaran con tiros como esa un segundo de margen entre el reloj de posesión tal vez debería haber compartido ese tiro y sigue sigue perdiendo el tiempo quedan cinco segundos de posesión sale un poco largo lanza a tiempo lanza a tiempo no tiene suerte espero que no me saquen y no parten el partido en serio porque que me saquen ya es y que la victoria es para Chicago buena 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 y ya nos pasamos muchísimo el tiempo así que así queda lo mismo vamos a ver ya no hay nada que se pueda hacer así que ya me pase muy bueno veamos veamos discúlpenme que es muy pesado que es muy pesado que es un barbeque 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 que es lo que es lo que es que tienes que cocinar con un pequeño grill y luego también te danas cabezas entonces ¿por qué me pago para hacer la trabajo? ¿Qué es eso? ahora te hablar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quieres tomar sushi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? el teléfono porque hay algo que dice ya me pasé hace mucho rato así que quiero ver qué es lo que dice el enorme cheque del patricionador de Main Street News te espera en mi oficina yeah baby tengo una oferta de adidas échale un vistazo y cuéntame qué hacemos ver contrato me dice incentivo 750 jugador defensivo del año ok si consigo eso ventajas potenciales combinación de colores zapatillas personalizadas cartera de FOD Locker zapatillas personalizadas de adidas requisitos debe jugar 15 minutos en partidos de la NBA los partidos simulados no cuentan ok por partido de la NBA y por partido del parque por partido del parque son 5 y por partido de la NBA son 25 veamos que compensación mayor más iniciativos última y mejor oferta compensación mayor tal vez no bueno yo te aviso cuando vuelva a saber de ellos pero le estoy pidiendo un poco más de dinero está bien tendremos bandeja a aro pasado de DJ es el tipo de cosas que hago yo cuando juego porque no llego a marcha Busy se ha quedado quieto deseando poder pararle vale que DJ quiere apoyar los comercios locales pero al notar el nota de mainstream news me da escalofrío espero que ahora que DJ lleva la camiseta del kiosco el tío también un excéntrico no me importa lleve un no pienso acercarme a ese tío esa imagen DJ es una camiseta de mainstream news me da que os cose jodea con y rapea en el proteico nada importante la verdad así que nada chicos yo creo que eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse dejarle like comenten los videos compartan el canal y aprieten la campana arriba cuídense